El semanario La Prensa presenta el bloque de gastronomía. La cabrera, sinónimo de calidad y distinción, es una franquicia de reconocida trayectoria en la Argentina. La parrilla top en Buenos Aires es todo un hito que hoy se traslada a Asunción. La cabrera nos invita a disfrutar de su menú con nuevos cortes de carne premium en un ambiente fino y acogedor. Tenemos el agrado de estar acá en el país hace dos años. Es una franquicia argentina que llegó como una de las primeras parrillas a la carta. Y lo que estamos haciendo hoy es lanzar unos nuevos cortes premium de carne de guayú, carne de cove, como hemos conocido también. Que son carnes premium para parrilla. Entonces, unido también con la gente de la cabaña H, decidimos mostrar un poco qué más se puede hacer con esta carne tan exquisita y top, hoy mundialmente conocida. Estamos abiertos de lunes a lunes, en horarios para almuerzo, tanto como para cena. La carne de guayú es una raza japonesa realmente, que los señores de la cabaña y AISA están trabajando ya hace creo que un par de años acá en Paraguay. Siempre contamos y tuvimos esas dos opciones de carne de cove en la carta y hoy lo que estamos haciendo es expandir un poco más las opciones de estos cortes para que la gente se vaya animando a probar de repente una costeleta, tenemos agujas, que es esta carne que conocida como excelsa mundialmente. Más que una parrilla creo que somos una experiencia que hay que venir a vivir ya que la cabrera ofrece una explosión de sabores ya con la carne, vienen diferentes tipos de guarniciones frías, puras, calientes. Entonces la mezcla de colores, de sabores, es una experiencia única realmente, así que animarse a probar de todo un poco.